Música Vamos a cantar todas las cosas Y es su nombre Gózate mi hermano Oye ven a gozar, cantarle, alevarle con todo el corazón Suena Y eso suena para Cristina Vamos a levar con todo el corazón Y como no adoramos Música No podrás salir A los señores No podrás salir A los señores No podrás salir No podrás salir Yo le sigo en Cristo mi salvador Yo le sigo en Cristo con los dulces Yo le sigo en Cristo con los dulces Yo le sigo en Cristo con el corazón Yo le sigo en Cristo con los dulces No podrán servir A los señores No podrán servir A los señores Amaranzales, no amaranzales No podrán servir Qué amaranzales No podrás servir A los señores No podrás servir Yo sigo a Trinco de Salvador Yo sigo a Cristó 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 de Go ahead Yo les sigo agresivo con los homicidios, yo les sigo agresivo con el pará Y yo me voy a hablar de Dios Y siempre para adelante Y siempre para adelante Y yo me voy a hablar de Dios Y yo me voy a hablar de Dios Yo les sigo agresivo con los homicidios, yo les sigo agresivo con el corazón Vaya pero que bonito, que bonito es salvarle al Señor en esa oportunidad Una bendición enorme poder cantar